Esto es Shanik al Minuto. Gita Mardes levantó una denuncia penal en contra de Abril del Moral, que fue la primera esposa de Mario Moreno Ivanova, con quien tuvo tres hijos, porque profanó la tumba de la familia Moreno Ivanova, donde está enterrado Cantinflas, hizo destrozos dentro de la cripta familiar. Vamos a ver qué pasa, pero la demandó penalmente. José Manuel Figueroa dice que su hermana no la invitó a su boda, que ninguno de sus hermanos le habla. Pues algo habrá hecho de mal, ¿no? Para que todos tus hermanos no te hablen, tu tío no te hable, y nadie de tu familia te hable. ¿Qué hiciste de mal, mi querido José Manuel Figueroa? Y bueno, Maribel Guardia sale junto a su hijo y sus nietos tan felices, y no es cierto, no va a tener otro nieto, no por lo pronto. Julián Figueroa no quiere con Inme Tuñón ahorita embarazarse, y ya tiene una figura tan divina, que yo también le aconsejo, que se espere otro ratito.